BATIDO DE MI BARRIBA CHE BARRI CURE ES PED HAY PASA ABRAZA Y COMPAÑAMI NE BARRI TAPA MI PAPIA, MI PAPIA DOS PALABRA PASTINA QUIMITES TOGA MI CORAZÓN AHUÉ TATÍA TATÍA YA NO PORUNCIA NO NÁ AY QUI CONTENTO, QUI CONTENTO NO CURTÁ UNTASI GUN, UNTASI GUN CUA HUÉ NUÁ YA CUMI NA PIDA ALGUN DI NOSTROSÁ TAPE SEI NOS TINCU TRATA OTROS PORRU MANÁ TAPE SEI NOS TINCU DUNA OTRU MAN PAUÉ MAÑÁ EN ORA NOS VIRAMALO NOS NOS TIN GENTE CU LO CORLA RIPANÓ AUÉ TATÍA TATÍA YA NO PORRU MANÁ AUÉ TATÍA TATÍ RECORDÁ RECORDANDO TURNO SER QUERINÁ MAZA Proper dada NO SIGUR NO CADA VOLEMA RIPAN Agüe, tatía, tatía, ya no voy a mi chonar Agüe, tatía, tatía, por donar No olvidar tu malo, no voy a pasar Voy a visitar hasta para un año, mi hijo Agüe, tatía, 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 ya no voy a mi adulto Agüe, tatía, 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 con la paz Danos costumbres de fiesta, ya no voy a ser Tres reis, danos costumbres y cuyo grande Awaky, tatía, yo junto a dos camas Y juntará y confesará con tu bendición Tendré palabras, tendré palabras de una mamá preocupada Y juntará y confesará con tu bendición Y juntará y confesará con tu bendición Y juntará y confesará con tu bendición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!